Hola a todos, desde un lugar diferente hoy, compartiendo nuestra pequeña enseñanza semanal. Esta semana estamos leyendo Parashat Pinhaz y no sé si recordarán, ya hemos estudiado que Parashat Pinhaz hay algo relacionado con una letra, con una letra Vav, que prácticamente de manera excepcional es una Vav que la escriba, un Sofer, deja de manera quebrada. Recordemos que las letras de la Torah tienen que estar completas y con un montón de detalles técnicos para que el Sefer Torah sea Kasher. En este caso, esta letra aparece quebrada y los invito a que estudiemos en otra oportunidad el porqué de esta letra. Sin embargo, quiero detenerme en el tema de las letras de la Torah, porque así como hay esta particularidad, no de lo quebrado, sino otras letras de la Torah tienen otras particularidades y detalles realmente excepcionales. Quiero recordarles que las letras de la Torah no tienen vocales, son como una seguidilla de consonantes. Entonces se preguntan nuestros sabios, los maestros del jasidismo, por qué este tema es así, por qué es que faltan las vocales. Y en realidad, responde el rabí Abraham y Yeshua Heschel, las vocales faltan a propósito porque sos vos, somos nosotros los seres humanos quienes venimos a completar con nuestras interpretaciones, con nuestra relación de estudio y de amor con el texto, esa pronunciación que nunca es completa, que es diversa, que es plural. Es como que si las letras de la Torah son el esqueleto, nosotros somos el alma, el espíritu de la Torah. Tengamos esto presente. Shabbat Shalom Hume Bora.